Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a la montaña cósmica. Paola Domínguez a la producción, Lluís Máser, la técnica, les habla César Tenorio. Pues aquí estamos, señor Lluís, programa 24. Parecía que no, ¿eh? Parecía que no. Es que nunca vamos a llegar. ¿Cómo ha ido la semana o las semanas? Pues mira, bastante jetrego, la verdad. En estas últimas semanas he hecho cosas, ¿eh? Sí, ¿eh? Aparte, que no son trabajar, digo. No, no, no. Como en otras semanas. ¿Nos quieres explicar dónde has estado? Bueno, pues he estado de viaje, he estado de mudanza, que es otro viaje. Es otro viaje. Bienvenido al maravilloso mundo de las mudanzas. ¿Tú qué? Tú dices que tenías mudanzas. Claro, en anteriores programas. En anteriores programas. En anteriores programas, sí. Seis en tres años. ¿Seis en tres años? No sé si son muchas ni pocas. Seis en tres años. Bueno, ¿y qué tal? Bien, bien. ¿Vives en una mudanza perenne? Sí, en una mochilita, con la mochila para arriba y para abajo. Por eso te voy a decir, Isabel, ¿dónde estamos hoy? ¿Dónde estamos? En una mudanza. Joder, tío. En una casa de mudanza. ¿En un guardamuebles? Claro. Muy bien. Muy americano eso. Muy yankee. Aquí también se hace. Sí, ahora sí. Sí, sí. Ahora sí. Desde que empezaron a hacer el programa ese de levantan en la mierda esa. Hostia, de los classteros. En la cochera esa. Programón. ¿Qué hay ahí dentro? Pero tú te das cuenta que en ese punto de programa cualquier gilipollez vale, esto, 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 100 dólares. 100 pavos. Todo vale 100 pavos. Sobre todo con los cálculos que hacen ellos después. Ah, sí. Compran una puta mierda y vean, esto lo voy a vender por 50 pavos. Claro, claro. O sea, esto hago tal, no sé qué. Es como en nota esta que sobrevive ahí por ese que está en el desierto y dice, que me voy a comer 300 hormigas, que esto me da las proteínas para sobrevivirlas. Le voy a lamer los huevos a un camello y eso me va a dar proteínas. No sé proteínas, pero hago una potada fijo. Bueno, ¿y tu viaje a Alemania qué tal? Pues muy bien, lleno de alemanes. Tranquilo, porque parecía que se van a... O sea, es lo típico. Cuando te tienes que ir de viaje en avión, de repente sale mogollón de noticias de avión. Es decir, el día antes... Yo te explico. No me jodas. No, eso es una... A ti, lo tienes diagnosticado ya lo tuyo, pero eso son cosas tuyas de... Pero que el día antes de salir, estoy viendo las noticias ahí tranquilamente como todos los días y de repente sale la noticia de un vuelo. El avión moviendo sin palos las diciendo, este aterrizaje pasó en Londres, fue una movida, no sé qué. Y el día anterior era lo de Praga, aquello, que se quedaron cuatro horas. El día de antes, ahí con el señor Google, accidentes mortales aéreos, grandes tragedias y... No, no, no. Ya nos conocemos, Luis, no pasa nada. Bueno, estuvo bien. Me fui a ver el partidito de fútbol este de la Bundesliga. El Carrué, muy bien. Tres. Claro, la Bundesliga tres. Y Carrué-Kaisenlautern, con un partido de los 90. Un clasicazo total, tío. La palmó, el K-Stay, como dicen, y a correr. Bueno, tío, en próximas semanas, ayer estuve viendo un documental. Sí. Muy interesante. Es un poco rayada, pero es muy interesante. ¿Has oído el tema este de los terraplanistas? No. ¿Qué es eso? Mira, por ahí asienten, por ahí. Súper interesante, tío. O sea, una gente muy... Es que no sé cómo definirlo. Bueno, los terraplanistas son... Hay un grupo de gente que ahora está poniendo en duda que la Tierra sea redonda. Ah, sí, tócate los... Ah, vale. Joder. Y mola... Es un documental sobre eso, tío, y entrevistar a la gente y tal. Y bueno, básicamente, no te lo voy a destripar, pero claro, es que ellos tienen una teoría, pero que es en plan conspiración mundial, de que nos están engañando, que vivimos en una cúpula y que lo hacen para luego... Meten el tema de las vacunas también para controlar la humana. Bueno, una historia súper chula. Muy chula. Bueno, pero esto dicen que la Tierra es plana. Sí, sí, planísima. Planísima. De... Vamos. Y yo hablo de rap. ¿Y tú hablas de rap? Claro. La Tierra es plana, pero yo hablo de rap. ¿Entiendes? No, no te entiendo. Bueno, da igual. Mira. Mira lo que voy a poner ahora, porque nos estamos liando aquí. A ver si quiere sonar. ¿Te suena esto? Sí. Y que cuando ponemos esta sintonía nos hemos zumbado cinco minutos de la entrada hablando de gilipolleces. Menudo de música. Suena Oresound Space Collective. Muy bien. Claro que sí. Esta canción se llama Alien Strip Club. Exactamente. Esto lo ponemos cuando nos visita alguien. Efectivamente. ¿Algún extraterrestre? Algún extraterrestre. Así que aquí en este almacén de mudanzas. Muy buenas. Bienvenido. Hola, terrícolas. Bueno, ¿quién eres? ¿Quién eres y qué haces aquí? Pues soy Bon Klang. Bon Klang. He conocido en este planeta como Oscar y vengo del planeta Amazonia. ¿El planeta Amazonia? Que no es un planeta de Amazon, ¿sabes? No, no, realmente no. Que el futuro igual o hay. Joder, tío, el gran almacén de Amazon. No, realmente no. Aunque podría, podría sí. Yo creo que acaba de llegar. Como están las cosas, terminará llegando. Pero no, no. Es un planeta gobernado por mujeres. Allí las mujeres te parten el cráneo a guitarrazos. Hostia. Te arrancan la cabeza con las ondas del bajo y te trituran el seso con las baquetas. Joder, chaval. Así que, prepárate. Mola, mola, mola. Ese planeta salió en… En un episodio de Futurama. Exactamente. Es decir, salís en un episodio de Futurama. Yo no salía. Ese día no estaba yo. No estaba. Ese día no estaba en Amazonia. Es ese, ¿no? Es ese planeta. Sí, es el nuevo planeta. Hostia, qué guay. Sí, sale en Futurama, sí. Qué guapo, tío. Nunca habíamos tenido a alguien, o sea, a un extraterrestre que hubiera salido ya en… En la tele. Un extraterrestre famoso. Claro. Sí, sí. Pues nada, bienvenido, Bonklan, nuestro primer extraterrestre famoso. Muchas gracias. Y pues nada, ¿qué nos quieres contar de tu planeta? Yo quería contaros que varias de estas Amazonas, ¿no? De mi planeta Amazonia, se han mudado igual que yo a este, al planeta Tierra. Y bueno, están aquí viviendo y demostrando lo bien que saben hacer, ¿no? Y quería comentaros en qué bandas tocan y un poco las que a mí me gustan, porque realmente hay muchas, hay muchísimas Amazonas en nuestro planeta. Eso que dicen los festivales de que no hay tías, de que no hay grupos de tías, eso es todo, mentira. A mí me ha costado elegir para poder meterlas en un programa de radio, me ha costado mucho hacer la selección. Yo tiro mucho de americano y en muchas bandas de Estados Unidos. Eso está bien, porque al final... Ponemos bandas yankis, pero no te creas que tantas, ¿eh? No, yo traigo unas cuantas. ¿Tienes cuantas, no? Las cuantas, ¿no? Las cuantas, ¿no? Las cuantas, ¿no? Eso es guay. Hay que hacerles un poco al centro del universo, ¿no? Que ellos son los americanos, hay que apoyarles también. Entonces, pues bueno, quería empezar. Pues ya tengo tres bandas, en las cuales una integrante es una mujer, y luego tengo bandas íntegramente formadas por mujeres, por Amazonas, digamos. Entonces, la primera que quiero destacar es Lori S, Lori Steinberg, que es la guitarrista y bot de A Thin Kid, que es una banda mitiquísima del story rock, es la puta ama del story rock. Esta mujer vive en Chicago y, bueno, en su juventud estuvo envuelta en el movimiento punk de la ciudad. En el 82 montó su primera banda, que se llama Gross National Product, y estuvo tocando con ellos hasta el 84. Después se separaron y formó junto a la batería que tenía en esa banda otra banda que se llamaba Bang Revival. Y estas eran tres mujeres. Formaban la banda y ellas eran Lori Peter, que era la batería, Edna Ho y Lori S, que es la que luego pasó a ser la cantante y guitarra de A Thin Kid. Esta banda llegó a tocar junto a Nirvana en el año 90, en la sala Cabaret Metro de Chicago. Pero como Bang Revival. Como Bang Revival. Como Bang Revival, tocaron junto a Nirvana. Hay una foto por ahí en internet que salen. Además, cuando The Grot todavía no estaba la batería. Hostia, cuando sería con el Blitz, o sea, antiguo. Sí, sí, del disco. Creo que estaban con el Blitz, Nirvana. ¿89 sería eso? ¿En el 90? Pues en el 90, en el 90. En el 90 tocaron con ellos en Chicago. Y bueno, en fin, sacaron un par de singles y nada. Se separaron también y ella se mudó a San Francisco. Y en el 93 formó Acid King junto al batería Joy Osborne y el bajista Peter Lucas. Y bueno, poco más que decir. Acid King yo creo que es un referente en el Stoner Rock. Llevan, pues, yo te digo, desde el 94 y son pioneros. A 30 años. Son pioneros en el estilo. No, 20 y pico, pero bueno, sí, sí, la leche. Y nada, un dato así un poco salsa rosa, que yo no sabía, que me he encontrado un poco buscando información. Danos Mandanga, va. Es que no sé si está casada o estuvo casada con el batería de los Melvins Dale Kroger. Hostia. Eso no lo sabía y no sé. Se comentan entre los pasillos del underground. Esto no, esto no. Es un dato meramente informativo, no aporta tampoco. Es un poco de salsa rosa, pero... Pero es curioso. Sí, sí, lo gusta también. Estas cosas no gustan. Ahora habrá que ver también ¿sacaron vinilo? ¿Qué sacaron esta gente? Acidkin. Sí, o sea... Acidkin habrán editado en vinilo. ¿El anterior? ¿El anterior banda? Sí, tienen, ¿no? Ah, no, lo otro no. No, no sacaron nada. Los otros, de aquí yo he encontrado un par de singles, luego con la primera banda que se llama Angoros National Productions. Van Revival. Ahora lo miramos. Es que son peña bastante... Vamos a mirar... Para ver la cotización en bolsa. Bang con H. B-H-A-N-G. Revival. A ver si eso está por ahí... Mira a ver cómo va el Ibex. Y cómo se usa. A ver el Ibex. El Ibex Cox. Vale, pues nada, si te parece empezamos ya a meter un poco de caña que aquí estamos... Llegamos ya 15 minutos y no hemos puesto un tema. ¿Qué nos traes? Venga, de Acidkin, ¿qué quieres que pongamos? Electric Machine. Electric Machine. ¿De qué disco es? Este es del Bus Woods. Si lo pronuncia bien o no sé si lo pronuncia bien. Vale, pues Electric Machine de Acidkin. Este es el Buen J ¡Gracias! 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 Es denso, ¿eh? Sí, 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 sí Pues nada, Azit King Muy bien ¿De qué año era este? Este disco, pues no estoy seguro ahora mismo del año Pero vamos, que este ya tiene un tiempecito Tiene un tiempecito Ya no me... El año de este justo no me lo anota Las preguntas de Chitty ¿Y cómo se llamaba el baterista? ¿Quién produjo el disco? Sí te lo puedo decir Vaya, es verdad Las tuyas son buenas Chitty siempre van a joder No, te lo juro Me pasa siempre igual Y esto tal, ¿de qué? Claro, yo digo lo del año por el sonido que tiene ahora Que ha sonado Vamos a decir, hostia Yo te digo que llevan desde el 93 Claro, tú me dices, este disco es del 95 No, pero creo que es un poco posterior No estoy seguro Tendría que mirarlo Suena muy bueno Pero tiene tiempo ya Bueno, la siguiente amazona Se llama Lisa Belladonna O Belladonna ¿Nombre artístico? Pues la verdad es que no lo sé Si es nombre artístico Si es un nombre real Lisa Belladonna Sí, ella es guitarrista Teclista y vocalista De la banda I I es una banda de rock Así tipo setentero Con toques progresivos Psicodélicos y tal Y son de Columbus Ohio ¿Sabes? De esto donde se habla De la investigación De Columbus, Ohio Ya ves Un poco de ese El instituto La universidad No, es la universidad La que hace estudios Sí, sí, súper famosa Sí, ¿verdad? Es la de Columbus Sí, sí, sí La de ¿Por qué las moscas Vuelan alrededor de Según estudio de la universidad De Columbus, Ohio Pues de allí son De allí son Y nada Es una banda formada Por Brandon Smith Michael S. Licklen Lisa Belladonna Y John Finley Actualmente ¿Vale? Han pasado otros miembros Por esta banda Han tenido Distintas formaciones Pero en mi opinión Están con Lisa Belladonna Es cuando dan un gran salto En cuanto a sonido Y composición Esta amazona Toca la guitarra Que flipas Ni que el puto Hendrix Ese hay un vídeo En Youtube Tocando dentro de Como una cafetería Correcto Ese vídeo mola un huevo La mujer lleva gafas Sí, lleva unas gafitas Sí, sí, sí Una señora Que toca como Exactamente Una señora Sí, sí Toca mayor Muy Hendrix Bueno, tampoco muy mayor O sea Tendrá a lo mejor 40 si llega Pues si llega No lo sé La verdad que no No lo sé Estás contando Con 40 es una cría Sí, vamos a Los cojones Vamos a ver Está en la flor de la vida Vamos a ver 40 años, tío Por favor En la flor de la vida ¿Por qué? ¿Qué edad tienes tú? Los que sean Pero con 40 años, tío No me jodas Una señora Hijo de puta Es una señora Bueno, es una señora Pero Ya, ya, ya Pero él le ha puesto el tono Sí, un poco Peyorativo Pues no No hay que ponerle tono Peyorativo Y bueno Esta amazona Aparte de con AI Tiene un proyecto solitario Donde toca Pues música electrónica Con sintetizadores Bueno, tiene Melotron Tiene MUX Tiene de todo Tiene un equipo En plan Synthes Que flipas Además colabora Con la página Reverb.com Hace testeos de Synthes Efectos y demás Y creo que es Partner O sponsor De Airquake Devices O sea, digamos que Cada pedal nuevo Que sacan Que tiene un rollo Un poco para Más marciano y tal La página esa De Reverb Eso es el demonio Eso es la Biblia Eso es el demonio Sí, tío Sí, hay cosas que No se puede entrar ahí Ojalá tuviera dinero Pero bueno, sí Ella sale mucho Tiene algún vídeo En esa página Y ya te digo Hace muchos testeos De pedales nuevos De Airquake Devices Y no sé Me parece una música Del copón Vamos Y nada Os quería poner A ver Os quería poner De este grupo El tema Searching ¿Vale? Que es uno de los temas Que tocan en la cafetería Que comentabas antes Que está muy guay Vale, pues ¿Lo ponemos ya? Pues sí Venga, pues Searching the Eye ¡Suscríbete al canal! We found our place Among the children Of the sun They told us We were of the same mind We searched the skies To find the meaning Of the stars We found their wisdom In our search We know We keys And we We Ages We 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 ¡Gracias! 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 ella es Adrienne Davis y es la baterista de la mítica banda de Seattle, Earth a Earth los conocemos más por la figura de Dylan Carlton, que pues era el amigo íntimo de Kurt Cobain de hecho sale en el documental este de quien mató a Kurt Cobain creo que es, y sale ahí el tipo hablando se le ve cara de ir un poco colocado, la verdad un poquito solo pero sí, de haber ese día no estaba muy fino y bueno en fin, ella ha participado si no en todos los discos de Earth yo creo que en casi todos y bueno, ella se la conoce como la baterista más lenta del rock y no en el mal sentido, porque yo la verdad es que pienso que tocar lento no es nada fácil no es nada fácil y esa cadencia en el ritmo que además caracteriza a la banda los categorizan de drone doom, por el tema lento pero la verdad es que yo creo que tiene un sello bastante personal esta banda y ella como batería aporta mucho mucho a ese sonido y pues eso es de las músicas más metódicas fiables yo creo y técnicamente capacitadas en la música rock de hoy en día aparte de no sé, tiene un flow y un groove que a mí me flipa yo me encanta como toca esta tía y nada de ellos he escogido el tema Rise to Glory del disco ¿de qué disco? espérate del disco que es complicado ¿y cuántos discos tienen? bueno ¿tienen discos? ¿desde qué año llevan tocando? bueno espérate todas a la vez todas a la vez bueno Adrián lleva desde 2005 con ellos y yo creo que la banda pues por ahí por ahí empezó también y discos pues no te voy a concretar no sé el que quiera seguramente y nada yo he elegido este tema el Rise to Glory del disco The Beast Made Honey in the Lions School muy bien pues ¿lo ponemos ya? pues sí ¿por qué no? Venga Rise to Glory ¡Gracias! 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 Pues hasta ahí Rise to Glory El Joss de la Emege Light dijo Earth también que estaba en sus influencias Ah vale vale claro de eso estaba lo estaba diciendo yo cuando te he comentado esto igual no lo dijo el anterior extraterrestre algo de Earth no pero es que fue el Joss el que nos habló de esta banda que era como influencia de la Emege Light aquel que pusimos el ladrón claro eso los catalogan como de dron pero claro realmente no sé a mí me hipnotizan completamente es una música que me deja hipnotizado la verdad y bueno pues a ver me queda una bajista porque hemos dicho guitarrista hemos dicho baterista y me queda bajista vamos a por el instrumento bueno y además aporreando un rickenbacker no podía faltar vamos y bueno esta esta amazona es Amy Tung Barry Smith y tocan la banda Year of the Cobra esta es mi favorita de momento ¿sí? ¿es tu favorita? sí ah pues de puta madre pues bien por lo menos hay una favorita pues bueno esto es Year of the Cobra son un dúo de Stoner Doom de la ciudad de Seattle de Seattle también la verdad es que nos hemos centrado aquí bastante en Seattle y y nada el dúo lo forma junto a John Barry Smith que es el el batera y bueno sus temas van desde así riffs más lentos y pesados hasta pues partes más épicas melódicas y bueno aportando a veces unos toques más psicodélicos y envolventes a mí personalmente me molan bastante también y nada tienen tres álbums de estudio editados hasta la fecha y se formaron en 2015 esta peña son relativamente son recientes son bastante recientes y bueno y tres álbums y tres álbums sí no sé si alguno es un EP puede ser que bueno tres trabajos editados pero sí tienen tres trabajos editados y el 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 tema bueno el disco que que es el del tema que os voy a poner lo produjo y lo mezcló Billy Anderson conocido por mezclar Sleep High on Fire Melvin's Om Neurosis es un productor así bastante conocido del mundillo y y nada el tema es Lion and the Unicorn del disco In the Shadows Below No Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bajo batería. Por lo que llamó este programa estaba pensando una cosa, que me gustaría hacer una pregunta a lo que es a la peña, puedo decir de una manera. ¿Pero a quién? Al público, o sea, a los que quieran escribir o comentar. Que no tenemos que responder nosotros entonces. O sí, lo que queráis. No, pero me llama mucho la atención porque la mayoría de bandas son americanas, de Estados Unidos y tal. Eso es culpa mía, sabes. No, 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 pero me pregunto yo si hay más… ¿Te preguntas tú o nos preguntas? Me pregunto yo, que también gustaría saber a ver si tenéis la misma percepción, que hay más bandas mujeres o más integrantes mujeres en Estados Unidos que europeas o qué? Yo no lo creo, de hecho, aquí en España tenemos un montón también. No sé, Bala, Agorafobia creo que son también, Niña, Coyote, Tachito Tornado, Joder, vosotros Rousey Finch, hay mogollón de bandas, Carida, Horizon, Joder. Sí, sí, sí. Es algo normal. Pero era por si se veía que en Estados Unidos se estaba como más… Yo creo que en Estados Unidos lo que se ve es más bandas, como en general. Sí, hay mucho más. Y luego ya tendrán integrantes de todo, pero yo creo que lo que se ve más es que en Estados Unidos. Se ve más bandas, parece que todo es mejor y… Ya, bueno. Todo lo grande. Claro, tío. Todo lo grande. Sí, sí. Me acuerdo de una banda holandesa, cuando fuimos a tocar ahí a este, que me llamaba el Festi este, en Nimega. Sí. La banda esta que suena un dueto que la tipa toca, que es baterista, que creo que van a tocar en breve… Ah, Power of Pigeons. Eso suena muy guay también. Eso giran ahora por España. Exacto. Suena muy guay. No, al final no quisieron, o no le pedían bien pasar por aquí. Iban a pasar por aquí. Ah, qué bueno. Sí. Sí, sí. Pero aquí es que para venir a Alicante hay que hacer muchos kilómetros. Pasan por Europa y se quedan por arriba todos. Sí, aquí no tenemos la suerte como por ahí arriba en Barcelona, País Vasco, que pasan muchas bandas. Aquí nos tenemos que desplazar para verlos, por lo menos a Madrid. Pues esa gente moran un huevo. Los Pigeons moran un huevo, tío. Muchísimo. Sí, suenan muy guay. Sí, sí, sí. Tienen un directo muy chulo también. Sí, señor. Bueno, pues a ver. He puesto cuatro bandas en las cuales había una integrante femenina, una chica en cada una. Y ahora voy a poner cuatro bandas que son completamente de género femenino, que todas las integrantes son mujeres, son chicas. La primera, vamos hacia la costa este, de Estados Unidos. No nos movemos muy lejos. ¿A este o la oeste? Pues yo no lo sé. Ya me he hecho un lío. Me costa. Yo es que de geografía, aquí el que sabe... A 50%. Pero bueno, sí. Si no es una, es la otra. Vale, es Brooklyn. Es Nueva York. Entonces, si no me equivoco, es esa costa. Ya quien sepa de geografía, que me corrija si no. Y nada, son mortals, que bueno, tienen influencias... Aquí vamos a cambiar un poco de tercio. Del death metal, el black metal y el trash. Vale, esta banda son tres. Está formada por Karin, Alex y Leslie. No sé apellidos, porque la verdad es que no los he encontrado. Esta... Bueno, nosotros, Piramidal, cuando fuimos a tocar a Rodbun, coincidimos en el día y en la hora con ellas, tío. Me jodió muchísimo porque me hubiera encantado ir a verlas. Y tocaban en el garito este que estaba afuera. No me acuerdo cómo se llamaba. Que había como un garito. Está la iglesia, está el recinto tocho que tiene todas las salas y luego hay un bareto en la calle esta donde están todos los bares. En frente. Seguro que es donde mola tocar. Correcto. Nosotros tocamos en la iglesia que era una puta mierda, ¿no? Vale, vale, sí. Había un reverb del copón ahí dentro. Solo la guitarra de Miguel acoplaba hasta sin volumen. Del animalá de volumen que había en el patronat este, en la iglesia. Y me jodió mucho porque además nos las cruzamos por los camerinos y tal. Y es una banda que ya conocía, me molaban mucho y me hubiera gustado mucho verlas. Pero como ya te digo, coincidimos en hora. Ellas creo que fueron el penúltimo grupo en tocar y Pirámida, los españoles, los españolitos en los últimos, la última hora. Los que más tarde tocamos. Con los más drogaditos ahí. Con los más... Con la gente que iba más pasada. A esa hora la gente ya disfruta el concierto de la hostia. Bueno, ya te digo, había uno ahí encima del monitor de... Que tenía que estar en el día siguiente y no tenía que escuchar nada, tío. Luego puede ser que el día siguiente nos acuerden, pero en ese momento es el concierto de su vida. Pero no es maravilloso. Yo he tenido algún concierto de esos, he decidido, este es el mejor concierto de mi vida. ¿Tocando tú o haciendo de...? Además, conforme pasa el tiempo, dices, bueno, ya voy menos nervioso porque da igual, la gente se va a dar menos cuenta. Si toco mejor o peor. Así que nada, entre sus referencias tienen bandas como High on Fire o Dark Throne. Para mí no tienen nada que envidiar, sonan brutales. Y bueno, de ellas he escogido el tema del álbum To See The Future y el tema es... Quiero que lo digas, quiero que me digas cómo se llama. Estoy intentando evitarlo, pero voy a intentar decirlo, Epocrypal Gloom. Y lo he dicho con el acento más español que puede... Pero yo tenía entendido que... Epocrypal Gloom. Ah, vale, yo tenía entendido que el tema inglés... Yo soy muy inglés. Vale, vale, por eso. Por aquí nosotros estamos avanzando mucho. Sí, yo noto cómo avanzáis. Cada día porque estamos estudiando y cada día se nota mejor. ¿Pero cómo ha dicho que es la canción? Epocrypal Gloom. Epocrypal. Por ahí ya veo que vas un poquito mejor. Yo es que me hago tonto, pero luego... Venga, vamos a escuchar a Mortals. ¡Ahora! ¡Ahora! Gracias por ver el video 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 Y a ver... Bueno... Y... Y nada, la banda es... Y... Bien... Y... Bueno... Y... 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 I don't want it to be just a dream anymore Oh, no, 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 no They don't want nowhere is this Just off the cash flow Oh, no, they say all I hear is People ain't top priority right now I don't want it to be just a dream anymore Oh, no, they say all I hear is Will we ever see peace restored? Oh, no, 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 no Oh, no, 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 no Walking here is not just a plan to die They don't care about how many people die They call it insecurity that is necessary They were created in it that way And all the itineraries The themes are like scenes in the big ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Te volvió a pasar eso de que coges una cosa que no es de nadie, ¿no? Sí. Que no. Que no. Estaba tirado. Había partido la pareja. Eso estaba… Es que estoy convencido que estaba en el suelo ahí tiradísimo y es que no era de nadie. No era de nadie. No tenía ninguna etiqueta. Yo también lo hubiera cogido. Es una baqueta, no dos. Una. Claro, claro. Una. No sirve de nada. Una otra reventada. ¿Entiendes? Entonces, era una 5B XXL. Que los bateristas… O sea, flipante. Sí, sí, sí. Me acuerdo. Me acuerdo también del bolo de esta peña. La tengo ahí, además. Es gigante. Yo decía, pero esto reventa la batería y mata a salida. Sí, sí. No, el bolo que se marcaron fue muy oscuro, muy denso. La verdad es que también fue muy guapo ese bolo. Sí. Pues volvemos a… ¿A dónde volvemos? Ah, joder. A Estados Unidos. ¿A Oregón? A Oregón. A Portland. De allí son las siguientes chicas de la banda Purple, Rhinestone, Eagle. ¿Rhinestone o Rhinestone? Pues te voy a decir que Rhinestone porque la verdad es que no lo sé. No, no, lo mío es ignorancia. Es que no tengo ni idea. Pues bien, fomentemos la ignorancia. ¿Cómo te gusta más? ¿Cómo te gusta más? Yo, si lo tuviera que decir así en plan rápido, Purple, Rhinestone, Eagle. Purple, Rhinestone, Eagle. Siempre hay que decirlo así, como dijiste una vez. Yo creo que es Rhinestone. Sí, Rhinestone. Además, como son de Portland, que todos sabemos que es en la costa… Oeste. Oeste. La de para allá. Tienen un acento como mucho más… ¿Sabes? Cangoso. Mucho más cerrado. Se entiende menos. Es más andaluz. Más… Purple, Rhinestone, Eagle. Los de la costa oeste son andaluces. Correcto. Sí, sí, sí. Estamos demostrando nuestro nivel de inglés, de inteligencia y de todo. En una sola tarde. Bueno, pues ellas son Andrea Genif, a la guitarra y voz. Ashley Spungin, batería y voz. Y Morgan Ray Denning, bajo y voz. Y bueno, a mí me recuerdan a Pentagram o Black Sabbath. Y creo que tienen… Bueno, pensaba… Durante mucho tiempo pensaba que solo tenían un álbum editado. Que sacaron ese disco y se separaron, porque ese disco es de 2010. Pero no hace mucho me di cuenta de que tienen otro álbum. Los tienen los dos en Bandcamp, pero en otro enlace, distinto. Sí, parece como que se olvidaron de la contraseña o algo así que pasó. No sabemos cuál es. ¿El otro es anterior o…? El otro creo que es anterior. El purple rhinestone eagle.bandcamp.com. Tienen un álbum, pero el cual voy a poner yo el tema. El que yo conocía. Rhinestone Eagle 1. Es correcto. Eso no lo he visto nunca, tío. Chicos, hemos perdido… Bueno, chicas, hemos perdido la contraseña. ¿Qué hacemos? Tenemos otro band. 2009. Claro, está en 2009. Este es 15 de marzo de 2009. Y el otro es 2010. Pero bueno, no pasa nada, oye. No, no, no. Joder. Pero así, vamos, se quedan con enlaces. Correcto. Podéis… Para cada álbum tienen un enlace. Lo mismo, bueno, para el posicionamiento, el SEO y todo esto. Lo hace muy raro, ¿eh? No lo sé. No lo sé. No soy un experto en el tema tampoco. Y nada. De esta banda quería, además, destacar un directo que hicieron en… Está en un canal de Vimeo que se llama Experimental Half Hour. Y la verdad es que merece la pena verlo. Está muy guapo. Tenéis que ponerlo ahí en redes. Ponte y se lo dice otra vez a Pau que lo ponga. Pau, pon el directo de Experimental Half Hour en el que salen estas chicas porque es que es para verlo. Es para verlo. Y bueno, la guitarrista Andrea Genif toca en una banda ahora que se llama Psyched Heat, que también está bastante guay. Es principalmente formación femenina. Creo que llevan a un chico a la batería y molan mucho también. Está chula la portada, tío. Y la portada es una pasada. Además, creo que son ellas tres ahí dibujadas. Sí, sí, están ahí las tres. Y es muy trippy. Es muy chico de rico. El disco se llama The Great Return. Joder, ahora estoy intentando pulsar bien. Me trabo. ¿Ves lo que habéis hecho? Ya has entrado. Ya he entrado en el bucle de trabarme y de hacerlo mal. Y la canción es No Space Nukes. Así que cuando queráis. Para adelante. La canción es No Space Nukes. 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 No Space Nukes. La canción es 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 No Space Nukes. Pau, ¿la has copiado, no? Copiado y pegado. Copiado y pegado. Vale, pues nada. Solo es cada una. Que también ha sido para mí un descubrimiento bastante reciente. Ellas se llaman Heavy Temple y son un power trio de Heavy Doom Psicodélico, de Filadelfia. Y parece que tienen cuatro álbums de estudio. ¿De dónde son? ¿De Filadelfia? ¿Costa? ¿Qué Costa es? Joder, tío. Eso es centro, ¿no? Zona céntrica. A los de Filadelfia vivía y crecía. Bueno, es el este o el oeste, pero de Filadelfia. Ellas son de Filadelfia. ¿Entonces el Príncipe de Bel Air era de Filadelfia? Antes de trasladarse a ¿a dónde se trasladó? A California. Con sus tíos. A California era. Y sus primos. Heavy Temple. La familia Heavy Temple. Y tienen cuatro discos de estudio. Hay uno que se llaman Temple o Negative. Que en realidad en lugar de llamarse Heavy Temple parece que... Pero son ellos mismos. Y creo que sí. Creo que sí. La verdad es que... Ah, cambio de nombre. Sí, no sé. Me ha resultado raro. Me ha resultado raro. Pero bueno... Pero eso... Bueno, no lo iba a decir. No sé, no sé. Yo ya te digo que las he conocido hace bastante poquito. También creo que son bastante recientes. Se llaman desde 2013, 2014. No lo sé. La verdad es que no... Creo que no son... No llevan tampoco mucho, mucho tiempo. Y nada. Y quería poneros un tema de su último álbum que es Chase It. Chase It. No sé muy bien cómo se pronuncia. Y... No está en inglés, ¿no? Sí, pero es como Chas It. Y como que no lo sabes. Chas It todo junto. Pues porque yo no lo sé todo, tío. Lo mismo no es inglés, ¿sabes? Y es un dialecto... A ver. ¿Dónde lo pone? De Filadelfia. De Filadelfia, tío. Joder. Oh, yeah. Tienen que haber ahí palabras de esta... Chas It. Chas It. El chino de otros como lo leeríamos es Chas It. Así todo junto. Ajá. Y el nombre de la canción se llama In the Court of the Bastard King. Vale. Que nos recuerda a un tema de King Crimson. In the Court of the Bastard King. Vale. ¿Y qué hacemos? ¿Lo ponemos ya? Pues sí, sí. Y te despedimos, ¿no? Pues si queréis despedirme... Bueno, te despedimos después de la canción. Después, después. Sí, claro. Despedirme cuando queráis. Lo mandamos ya... Que aquí ya empieza a entrar gente aquí a trabajar al almacén. Claro. Habrá que hacer hueco. Me van a tirar de aquí. Sí que es verdad. Vale, pero bueno, venga, vamos a escuchar este último tema de Heavy Temple y ya está. Ahora vemos. Ok. ¡Gracias! 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 ¡Hasta aquí! ¡Gracias! ¡Hasta aquí! Muy guapos estos Heavy Temple ¡Ule! Un poco de mujeres, mujeres, mujeres Mujeres, mujeres ¡Me ha molado! Muy bien Pues... Nada, pues señor Von Klans Te vuelves a Amazonas ¿Te vuelves a Amazonia o te quedas por la tierra? Bueno, al mismo me doy una vuelta por aquí Y por allá No sé Un poco nómada Bueno, pues nada, un placer tenerte en este programa Igualmente Esperamos una visita de nuevo Sí, claro, a mí me han faltado bandas para poner ¿Te han faltado bandas? No hay problema Vale, vale, vale Pues nada, concretaremos cita o nos encontraremos en algún otro sitio Aquí ya están abriendo las puertas del garaje O sea que yo creo que señor Lluís Nos vamos Muy bien Pues nada, muchas gracias una vez más Lluís Gracias por aquí, gracias Bonclan, gracias Pau Gracias a Vega Baja Radio Y hasta la semana que viene ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.